La ministra de Educación Gina Parodi presentó en Bogotá el grupo de estudiantes de colegios oficiales que harán parte del primer campo de inmersión internacional en inglés que se llevará a cabo durante dos semanas en los Estados Unidos de América. Vamos a Bogotá con Yair Díaz, ¿quién tiene más detalles? Yair, ¿qué colegios de Barranquilla están en la lista? Cordial saludo a la ministra de Educación Gina Parodi presentó el grupo de los 100 estudiantes de colegios oficiales del país, de 8 colegios del país, que viajarán a estudiar inglés a los campos de inversión en los Estados Unidos. Estos 100 niños vienen de los 8 colegios que obtuvieron el índice sintético de calidad más alto en noveno y cada colegio hizo su propia selección. Por ejemplo, tenemos 3 colegios del Atlántico, el Madre Marcelina, el Nicolás Abello y el Alexander von Humboldt, uno en Cauca, La Paz, dos de Cundinamarca, el Patria y el técnico central de La Salle, de Nariño, como ustedes lo conocen, el integrado de bachillerato de la Universidad de Nariño y en Antioquia, el María Auxiliadora. Van 100 niños en total, se van a 7 estados en Estados Unidos, se van a Michigan, a Georgia, Tennessee, New Jersey, a New Hampshire, a Washington y a Maine y estarán durante dos semanas. Esto porque es importante, porque estamos haciendo una inversión muy grande en Colombia bilingüe, porque queremos que el inglés en Colombia deje de ser un privilegio de los colegios élite en Colombia o de las clases altas en Colombia y pase a ser un derecho. La experiencia de los estudiantes de estos 8 colegios se llevará a cabo entre junio y julio, mientras por supuesto ellos se encuentran en su receso de vacaciones. Desde el Centro de Bogotá les informó Jair Díaz. ¡Gracias!